Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, América. Les saluda Isa Hernández. Interrumpimos la programación de Café Manoticias con un informe de última hora. A esta hora, el Caribe y Centroamérica en alerta tras un fuerte terremoto de magnitud casi 6 en la escala de Richter. El Centro de Geosciencias Alemanas fue la primera agencia en reportar este sismo. Pero exactamente dónde se localizó el sistema y justamente, tal como voy a presentar ahora mismo en el gráfico, se localizó en el aguas del mar Pacífico. Exactamente, la magnitud fue informada por el Centro Alemán de Geosciencias, quien fue la primera agencia en reportarlo 11 minutos después de haber sucedido el hecho. El sismo se produjo a las 2 y 45 hora local a una profundidad de 67 kilómetros, mientras que posteriormente el Centro Sismológico Europeo INSS formó un segundo informe que lo clasificó con una magnitud 5.3. En estos momentos, hasta esta hora, no se han reportado fuertes daños ni tampoco pérdidas humanas. Pero en Acajutla, con una población de más de 22.800 habitantes ubicada a 45 kilómetros de el epicentro, el sismo se debió haber sentido como un ligero temblor. Es posible que se sintieran temblores débiles en Sonsonate, ubicado a 1.62, igual que en Sonsacate y Chalchuapa, La Libertad, San Salvador, Soyapango y otras localidades. A estos momentos, las redes sociales explotan a través de varias plataformas. Twitter hay anuncios de más de 90 informes de las personas según lo que estuvieron sintiendo. Y a estos momentos, en la zona 10 de Villanueva, en Guatemala, personas están anunciando que se sentó, se sintió, perdón, como un temblor moverado y débil. Mientras que en El Salvador, dice, a unos 85 kilómetros, dice, despertó de un sueño a otro. Así informa un usuario a esta hora en información. Es lo que se está registrando en estos momentos, señores, y la información preliminar para compartir con todos ustedes. A esta hora, un fuerte terremoto de magnitud 6 en el Océano Pacífico Norte, a unos 41 kilómetros al suroeste de Son Sonate en El Salvador, fue perceptible, incluso también fue sentido en Guatemala. Usted continúe con Café Maloticias, que ya regresamos con mucha más información. Hoy estamos con una cobertura continua y vigilante, más informativos que nunca. Así que, por favor, regálenos un like, suscríbanse y no se olviden aplicar de la campanita de notificaciones en la función de todas. Les saluda Issa Hernández, bendecido martes y bienvenidos todos a Nuestra Señal.